Aló, contesta, te habla Yasmin Te conocí tan solo, tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos llamarte ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién me estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Por favor, solo tu voz quiero escuchar Háblame ¡Buenos! ¡Buenos sabrosos! No me hagas esperar más Contesta Te conocí tan solo, tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos llamarte ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz 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 Contesta, contesta, contesta Si tienes otra, dímelo, pero por favor háblame, por favor, te lo juro Contesta, contesta, contesta Gracias por ver el video.